Bueno, nos encontramos aquí en Esmeralda, hoy se están haciendo operativos de tránsito en ese sector, mire que esta vía es una sola, como ustedes pueden ver, pero al fondo ya han encogido muchas motos que saben coger esta vía en contravía, se están haciendo los diferentes operativos de tránsito para que la gente respete esta vía y así evitemos accidentes. Los dejamos con las imágenes a través de En la Vía Noticias, un noticiero regional.